Ella durmió al calor de las masas Y yo desperté queriendo soñarla Algún tiempo atrás pensé en escribirle Y nunca sortié las trampas del amor Y aquel amor de música ligera Nada nos libra, nada más si queda Y así suena la zona X No le enviaré cenizas de rosas Ni pienso evitar un roce secreto De aquel amor de música ligera Nada nos libra, nada más si queda De aquel amor de música ligera Nada nos libra, nada más si queda Nada más si queda Nada más si queda Y nada más si queda ¡Gracias! 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 ¡Gracias!